Lo tengo claro, ya sé lo que siento No sé cómo me envolví en tus juegos Ya puedo seguir sin ti Los amores solo me atrasan Pero al final todo se me pasa Me tocó lo peor de ti No quería pero lo entendí Yo no me vuelvo a enamorar Y mucho menos si es de ti Me tocó lo peor de ti No quería pero lo entendí Yo no me vuelvo a enamorar Conmigo misma soy feliz Pensaste qué hora trae en tu cama Y cuando la llamaba todas horas contestaba Ahora me di cuenta que un pido no flechaba Te dejé bien claro que mi tiempo suspiraba Si yo me fui no te llamé Porque sabía que solita quedaré No estoy pa' mal amor por eso te dejé Fuiste un buen rato igual que tú y yo me cansé Si yo me fui no te llamé Porque sabía que solita quedaré No estoy pa' mal amor por eso te dejé Fuiste un buen rato igual que tú y yo me cansé Me tocó lo peor de ti No quería pero lo entendí Yo no me vuelvo a enamorar Y mucho menos si es de ti Me tocó lo peor de ti No quería pero lo entendí Yo no me vuelvo a enamorar Conmigo misma soy feliz Sé que quiera tienda, que la tienda Lo siento, yo nunca me pongo en venta Yo no soy de esas mujeres que vienen y van Cuando tú quieres No te niego que me volví por ti Cuando me tocabas así Recuerdo yo encima de ti Lo rico que te hacía sentir No sé por qué me dices que no eres tú y que soy yo Y me jodes cuando estás solo Me llamas para hacer el amor Me tocó lo peor de ti Lo quería pero lo entendí Yo no me vuelvo a enamorar Y mucho menos si es de ti Me tocó lo peor de ti Lo quería pero lo entendí Yo no me vuelvo a enamorar Conmigo misma soy feliz Yo no me dices Lo siento, yo no he